Bueno pues buenas noches, buenas noches Nosotros seguimos batallando bastante con el internet Oiga, estamos tratando de entrar nuevamente Mientras que al redoblar de los tambores Estamos en Piedras Azules O sea, el circuito de Zacatecas, México Es la danza de aquí de Piedras Azules Gracias a la gente que hizo el favor de contratarnos Aquí seguimos eh, aquí seguimos Estamos tratando de entrar con la mejor imagen Con la mejor nitidez A ver si me dicen como estamos saliendo al aire Es la danza aquí de Piedras Azules Se festeja la Virgen de la Asunción Las niñas con sus lámparas Los danzantes con sus penachos Aquí atrasran la Virgen de la Asunción Eso no es suena Gracias a todos Y esta idea